Hola Piscis, bienvenida en la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a pedir, ay que todavía no he hecho la petición que ya las cartas quieren hablar, las de Piscis están como revolucionadas un mensaje de esperanza para Piscis, mira ahora no quieren caer pero van a caer un mensaje de esperanza para Piscis, perfecto, es lo que vamos a pedir a Los Ángeles es lo que vamos a pedir a nuestros guías, un mensaje de solución a un problema que nos cuenten algo que está por venir, algo que está por llegar, algo que pueda traer una esperanza a tu vida que nos cuenten de algo que va a llegar vale, como siempre, ahí donde veas este vídeo, márcame tu like, márcame tu corazoncito en Facebook, en Youtube, en Instagram, ahí donde me veas, mis redes sociales están puestas aquí debajo y seguramente me vas a encontrar fácilmente y así no te vas a perder nada de todo el material gratuito que regalo diariamente Piscis, Piscis, Piscis hay una situación hay una situación Piscis de un retorno de una persona que tal vez no veías desde hace mucho tiempo esta persona remueve sentimientos en ti, esta persona remueve unas vivencias unas vivencias que pueden ser alegres, unas vivencias que pueden ser, vamos a decir de alguna forma, moverte mucho el sentimiento, por cuestiones del pasado tal vez es un buen amigo, una buena amiga y que realmente puede llegar a conmoverte pero me dicen las cartas que esta persona no es del todo de fiar es una persona, digamos, que vive un poco la vida alegre, que vive un poco la vida loca las cartas también me explican que tú parece ser que llevas una vida un poco más correcta o que te ve esta persona como que llevas una vida no solamente muy estable, muy correcta sino también te ve como si tú tuvieses algún tipo de dinero o algún tipo de modo de vida que quisiera tener y es posible que esta persona te pida un dinero es posible que esta persona te pida una ayuda y tú, que te has removido los sentimientos que te has sentido que le quieres o que buenos tiempos que pasamos nosotros juntos en el pasado y este tipo de situación puede ser que esta persona toque de alguna forma tu corazón y te pida un dinero te pida una ayuda de algún tipo sobre todo las cartas me hablan de un dinero ¿vale? lo que tengo aquí es una situación donde esta persona está de alguna forma planificando todo esto regresa a ti te mueve los sentimientos para pedirte el favor y esta persona no tiene pinta de devolverte este dinero esta persona no tiene pinta de realmente tener tantos buenos sentimientos para ti esta persona tiene pinta más de vivir la vida alegre y de no tener en todo caso que retribuirte ¿ves? esta amistad luego te va a hacer sufrir ¿sí? y tú vas a haber confiado plenamente en esta persona porque te ha contado unos problemas unos lamentos por los que está pasando ¿vale? y tú en este cariño en este en esta rememorar cuestiones del pasado y tal puedes caer en querer ayudar a esta persona cuando esta persona en realidad pues te está pintando un poco las cosas más dramáticamente o la verdad a lo mejor te está contando su realidad pero llega a este punto por una vida me ponen como una vida demasiado alegre ¿eh? lo único malo es que si esta persona te dice yo te lo devolveré no lo vas a tener de vuelta esto es lo que me dicen las cartas que si te dice que sufre pues sufre la mitad de lo que de lo que te va a pintar ¿vale? entonces un poco es darte esta información para que mires con 20 ojos lo que haces más que nada para que no tengas en el futuro una gran decepción ¿vale? Pisis espero que pases un bonito mes tienes este aviso espero que te ayude nos vemos pronto bye bye